A media distancia, no pudo rebote My Scott. Pasa adelantado con Franklin, quita T del medio, chamaco, el donza de My Scott. Watergate va de la ofensiva. My Scott a larga distancia, apunta a fuego el triple de My Scott. La serie ha llevado, los dos partidos que ha jugado, lo ha llevado muy bien. El primer partido, alrededor de 16 puntos, llevando la ofensiva de Carolina, perdón, de Bayamón. Y Scott nuevamente la... Tres, dos, uno, Javi González desde el cantón, no pudo, rebote My Scott. Pase con Condi, clase de pase, mejor. La robo de balón, Mojica, el puente aéreo, no pudo, sale con ella Tremont, ahí viene My Scott, quítate del medio, chamaco. Tremont Waters, partido 40-30, restando 7 con 35 del tercer periodo. Le puso Tremont, recibe la falta. Entrando, esos dos tiros libres le dan un feeling. Minuto 7, 32 del tercer periodo. Siguiendo los puntos, 33 y 34 de Bayamón, parecía que no, pero sí. Especialidad de la casa. Tremont desde el barrio Cacao, apunta a fuego el triple de Tremont Waters. Lo que ven ante Javi, la va a hacer Tremont, lo quiere ponerla a bailar. Tremont buscando su tiro, sigue Tremont, pase con Scott, a larga distancia, francotirador, apunta a fuego el triple. Le puso calma. Oye, no hace nada más que Bayamón tratar de hacer un empuje y vuelve Carolina otra vez a apagarlo. Y otro canasto de tres, ahí lo tienen. Y el beso, luego viene la cortina de Condit y vemos entonces a Scott escondiéndose en la esquina. Tremont Waters quiere ponerla a bailar a Javi. Tremont, pase con Condit, adiós, goodbye el canasto. Digo, cuando miramos el equipo de Carolina, cuando miramos el equipo de Carolina, el equipo de Carolina es un equipo más ofensivo. Tiene más tiradores y el equipo de Bayamón más defensivo y más organizado en términos de estructuras. Pero están apagados, en cualquier momento se pueden prender y eso fue lo que sucedió. Estamos hablando de tres canastos, cinco canastos de tres, corridos y ahí vemos el resultado. Tremont a media distancia, lo llevó a la escuelita. La vecina en posiciones largas, larguísimas de parte del equipo gigante. La va a hacer Tremont ante Javi y lo quiere ponerla a bailar. Tremont ataca, lo llevó a la escuelita. Inteligencia al ataque gigante, defendido por Javi Mojica. Ahora ante Marvino. ¡Otra vez, otra vez! ¡Nuevamente, nuevamente! Sufrieron con ese hesitation y es que tú no lo puedes defender uno para uno y ahora mismo hay que defenderlo porque si no los tiradores están calientes. Tremont desde el barrio, Cacao a punta, fuego! La ventaja es muy amplia y el reloj está en su contra. Entonces, cuando estás preciando, tienes que pensar en que están los tiradores bien calientes y te van a hacer pagar el precio. ¡Cremont con Viquita!